Música Para la miércoles ya tocaba minecraft pocket edition Y si, 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 claro que si chicos Hoy les traigo un nuevo video Espera un momentito quitamos esto Hoy les traigo un nuevo video sobre Sobre algo Y claro que si Ya lo estarás viendo en el título Cubilan Claro que si Hasta que hago una serie Como pueden ver yo tengo una serie abandonada Que se llama Gatolan No se, tal vez si eres un suscriptor antiguo Ya lo sabrás si eres nuevo Te invito a que te suscribas al canal Y que veas también Si gusten jueguen Gatolan Como pueden ver algún día tal vez regrese Gatolan Y bueno chicos Vamos a ponernos en Pues tantito A ver en tercera persona Tercera persona En primera persona Quiero decir Tantito Y bueno chicos Vamos a hacer una mini pausa Y bueno Como pueden ver el día de hoy Vamos a empezar Con un nuevo mundo Así Bien pinche Así que como pueden ver Nos tocó una pinchecita al azar Claro que si Como pueden ver eso está bollado Y bueno chicos No se si estoy intentando ponerle Addams a la serie Porque como pueden ver Yo no se que mierda son Addams Y yo digo Hablan tanto de los Addams A chingazo madre Yo también quiero Addams Y bueno chicos Como pueden ver Creo que no están actualizables Los Addams Y no he oído bien Son para la serie Como pueden ver Vamos reconectando algo de maderita ¿Por qué? Porque YOLO Así que necesitamos lo primerito Lo primordial que se hace Para conseguir un montón de cosas Y bueno chicos Como pueden ver La serie va a demorar 10 minutos Depende 10 minutos cada capítulo Puede ser así Y bueno chicos Si también si tiene apoyo Haré una segunda temporada Y ya sea posible Con youtubers Y en llamada Así Y bueno chicos Que más les puedo decir Vamos No vamos a dejar la mesa abandonada A ver Vente mesa Tantito Tantito Y bueno chicos Hace tiempo que no hago series Yo Porque yo no se mucho De hacer series Y no es que no quiera Sino porque Es que si hago una serie Me van a pedir Que entregan a la serie Y pues Y pues nada más Voy a tener que invitar A cuatro Si no me equivoco Y pues Se van a sentir mal Otros Y pues no La verdad Esta serie No voy a invitar a nadie Va a hacerse una serie Para mí Así que No se preocupen Luego haré una serie Con suscriptores Por ejemplo Por decir así Se meten Se meten cuatro Pero obviamente Voy a estar yo Por eso van a ser cinco Porque tienen que tener Game Artag Y cada uno Que vaya muriendo Pues ese Se va saliendo Y pues va entrando Otro para que así Sea justo Y para los demás Para los que quieran Entrar Ya si es que Te gusta el Minecraft O no Tal vez te Te gusta mi canal Por el Minecraft Tal vez si Tal vez no Y bueno chicos También También les subido Geometry Dash ¿Por qué? Porque me da hueva Así que no se preocupen Tal vez mañana Geometry Dash Con Otra Con Aldair Parece Así que no se preocupen Vamos a recolectar Más maderita Estoy recolectando Diferente tipo de madera ¿Por qué? Porque así soy yo Porque soy rebelde Voy a recolectar De la que yo quiera Carajo Claro que sí Y bueno chicos Que también estaba viendo Que por ahí había visto Una calabaza Que no vendría muy bien Claro que sí No vendría muy bien Para hacer cultivos Y hacer más calabazas A ver Déjenme tantito A ver Y no me acuerdo Yo respawneé A ver Yo respawneé Por ahí arriba ¿No? Creo que sí ¿No? Ah Sí, sí, sí Como pueden ver Acabo de ver Espero que nos encontremos Aldeas en esta serie Y todo Y todo ese tipo Y bueno chicos Ya que sí Y ya si les encanta La serie Pues haré Como ya lo dije Y lo voy a volver a repetir Haré Claro que sí Una segunda temporada Y me va muy lajeado Me va muy lajeado El mundo No sé por qué La versión 0.7 Me da mucho la que ahorita venimos Pero vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Unas calabacitas Sí, sí Claro que sí A ver chicos Como pueden ver Ya pasó Halloween Todo ese pedo Pues ya Ya no voy a hacer Ningún de esos pinche videos Lo que Lo que Lo que está pasando Debo dar así Es de Navidad Navidad Toda esa mamadita Por ahí Decían Bueno chicos Como pueden ver Pues espero que les guste Ustedes el video Ya saben que Para el segundo También haré Un horario Sobre la serie Sobre Video random Bueno, video random No, o sea Así de tipo Video random Me refiero a un tipo De videojuego raro Raro Un tipo de videojuego Así diferente Para el canal Porque mi canal No solamente Es puro minecraft Porque podría aburrirles Y pues Solamente también Podremos subir Obviamente otro tipo De contenido Para no aburrir Y veo que ya se me está Acabando la espada Espada cagada Que nos sirve Pura Y tú que me ves Vaca Que me ves Oh, pisada Vaca pisada Vamos a matar A la vaca Oh, piche Vaca pisada Para la mierda Así que como pueden ver No sé cuándo Este durando el video 10 minutos Ya creo No, no sé Tal vez 8 Vamos a agarrar Un poquito De madera Y como pueden ver Vamos a hacer Una casita Tipo nu Y todo ese lugar Y bueno Vamos a hacer Una pincha Vamos a tener familia Vamos a ser felices Y luego después Viene un pinche Crypto Y lo arruina todo Y se fue toda la jerga Y pues bueno Ok, no A ver No sé por qué Pero vamos a agarrar Espero encontremos Minerales Que eso sería Ya un paso Más avanzado Por decir así Y como pueden ver Tengo poco espacio Pinche madre Así que no se preocupen También quiero decir Que si es posible El viernes O el sábado Haré un directo De promos Gratis Claro que sí Y estaré haciendo Ya las últimas promos Quiero decir En el canal Porque no quiero Llenar mis videos De puras promos Sé que Sé que para Sé que este 6 Nos han atendido Y yo lo digo Así porque mi canal No es en hacer promos Mi canal es En gameplay Es lo que yo subo Lo que suelo hacer Y lo que me gusta Porque a mi me gusta Subir lo que a la gente Le gusta Pero dice Ah me encantó Tu video Me da reírse Todo ese pedo Ah pues entonces A mi me motiva Me motiva Subir más videos Y más concentración Y más motivación Y editación Más mejor Porque mientras le gusten Más mejor Les traigo contenido Y pues bueno chicos Quiero decir Que va a tener Una pinche cueva Aquí Vamos a Bueno Vamos a hacer Una casita pro Una casita pro Quiero decir Una noob Lo que se hace Al principio Claro que si Y bueno Veo que ya se está oscureciendo Y como pueden ver Soy tramposo Y pues vamos a hacer esto Tenemos los comandos activados Le vamos a poner Time No Claro que no No hay que ser tramposo No hay que ser tramposo Claro que no Lo que Lo que vamos a hacer Es hacernos Una casita aquí Que está planito Claro que si Miércoles Se me trabo Se me trabo No hay que ser parole Al escuchar Al escuchar Al escuchar Al escuchar y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!